¡Suscríbete al canal! La productora de la academia hizo creer a Rafa Araneda que sus papeles de trabajo no estaban en regla y que como extranjero no podía aparecer más en televisión. Hay un problema con tus papeles. No se quede inmigración y me dicen que no puedes trabajar hoy en el programa si no se solucionan. Y que se arreglen esos papeles. Llegué a Miami, salí de Miami, no hubo drama, ingresé acá. No, yo ya sé que cuando... Vaya aprieto en el que lo metimos. Quería comunicarse con la embajada de su país para arreglar el problema. ¿Qué hacemos? ¿Llamamos al embajador? ¿El manguerre? ¿Tendrá algo en el lugar? Si nunca perder el sentido del humor, el chileno daba opciones para sacar adelante el concierto de ese domingo. Si quieren lo hago ahí. En off, en off, como radio. Ya que no puedo poner el cuadro de radio. Con un micrófono. Buenas noches, bienvenido. Vean hasta mi cartera se hizo pedazo ahorita. Rapita, es una broma para el show de Benyurka. Ah, por favor, ya me lo entendía, mi vida, ya lo entendía.